Lo que buscamos en esta conversación con las personas respecto de la expansión de Encicla y de la construcción de su nombre colectivamente, es que las personas se empoderen de la estación, la sientan suya, no sientan que llegó el área metropolitana a imponerles algo, sino todo lo contrario, que sientan que lo que vamos a llevar es una transformación positiva de su territorio y que sientan que esa estación es parte de su historia. De hecho, la pregunta que le hacemos a las personas es, ¿cómo se conoce el territorio donde se va a colocar la estación? De tal manera que la gente pueda asociar el nombre de la estación con ese territorio, ese territorio que les da identidad. Como habitante de este sector, propusimos que la estación que va a quedar acá de las bicicletas lleve ese nombre, la última estación. Por el establecimiento que tenemos ubicado en la parte de atrás, desde hace muchos años está ese establecimiento ahí, por lo tanto quisimos llevar ese nombre. Básicamente lo que buscamos es que la gente sienta que el sistema hace parte de su identidad, de su identidad comunitaria, y no que es una obra lejana del área metropolitana, porque no nos interesa para nada que lo sientan lejano, porque precisamente la expansión de Encicla lo que viene es a mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector, en términos de movilidad y en términos de medio ambiente. Me parece de mucha importancia que el área metropolitana está desarrollando ese proyecto, digamos, aquí en Envigado. El sistema Encicla, con esas 15 estaciones que en esa primera fase va a desarrollar aquí en el municipio, supremamente de mucho valor para la comunidad, está valorando eso, porque ahora tenemos que pensar en una movilidad sostenible. Pues me siento muy halagado de que la alcaldía de Medellín y la alcaldía de Envigado, y la área metropolitana, se estén enfatizando y estén teniendo en cuenta para hacernos las ciclorrutas. Este proceso de gestión social de expansión de Encicla nos enseñó que no es posible hacer proyectos sociales sin la comunidad, hay que conversar con la comunidad antes y durante y después, y eso nos garantiza no solamente que la gente sea informada, sino que se puedan apropiar de los proyectos.